Pensad que Hedleger, para meterse en el papel de Joker, estuvo como semanas dentro de una habitación para buscarse a sí mismo. No sé si esto puede ayudar mucho porque Hedleger, pensad luego, o Jack Nicholson, bueno no sé, es que también los referentes que voy a dar no acabaron muy bien. Yo estoy igual de mal, si os sirve de consuelo, y cuando acabe todo esto pues seguiré igual en la mierda.